hola gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo trayéndoles la pelea premiada de diamante de beowulf jugando con double plaga arcoiris como pudieron ver mi vídeo de subiendo árbol de habilidad y evolucionando la diamante pues esta variante es muy buena demasiado buena ya saben que cuando transmuta le da un efecto negativo al rival y a ti te ganas y tú te ganas un beneficio bueno no me acuerdo qué beneficios buenos te ganas ahorita lo van a ver en el en el gameplay no pero les recomiendo para esta double de atributos ataque bonus elemental y tasa crítica se preguntan por qué porque acuérdense que con esta variante tienes que equiparla con caos y con cada golpe crítico le vamos a hacer efectos negativos así que les recomiendo equiparla con tasa crítica perforación pues si te sale una perforación pues ahí agregáselo no hay problema pero tiene que llevar esos principales que les digo ataque bonus el bonus elemental y tasa crítica eso es lo principal pero bueno vamos a darle esta sería la el segundo mejor equipo que puedes llevar con estado bull no puedo llevar una plaga arco iris porque no tengo un movimiento si no puedo llevar dos copias de double así que vamos a darle así pues a mí me gusta esta variante tiene muy bonita skin sinceramente eso de que cambia de color ahí su paleta está del debido como cambio de color está bueno está bonita tengamos cuidado con este bebol que no nos toque porque nos va a dar maldición de seguro hace mucho daño como pudieron ver si nos toca elemento de viento ganamos regeneración intensa agua 2 de escudo pero vamos a cambiar porque vamos a pegarle el caos como pueden ver miren pues se les digo equipen la con caos luz le damos maldición agua rompe debajamos el ataque fuego sangrado y nosotros ganamos 2 de furia obvio con con elemento de luz ganamos inmunidad está bien lo bueno de esta variante es de que le podemos dar al rival maldición y ya saben con la maldición hacemos que los luz con las variantes se vuelvan inútiles muy básicas así que esto está muy bien vamos a encontrar el elemento de luz ya la llamó fíjense ya le aplicamos la maldición el problema tenemos inmunidad sigue me pegando pero lo malo es que me bajó el propósito no hay problema sigo inmortal no hay problema uy qué buenos reflejos hombre ya era ya era hora de que le pegue yo no es justo listo creo que la matamos si le rompemos la armadura y si creo que ya ya muere tija gracias equipen así como les digo y van a tener muy buenos resultados ataque bonus elemental y tasa crítica y si le sale perforación así de sobra equipenla no hay problema también le vendrá muy bien muy bien la perforación también le viene bien para que haga un poquito más de daño pero esos tres que les digo son los principales que tiene que llevar las variantes todas las variantes de doble sinceramente vamos con el de arriba hay que tener cuidado con valentine la que más me preocupa más que zarpas a lo loco pues vamos a darle así tenemos así no perdemos ya estoy en racha muy alta este vídeo lo van a ver en miércoles si o si bueno salió la primera y con oscuridad si le sale le prohibimos la curación y nosotros ganamos aceleración de block boss no sé cómo se llama ese buffo ya saben a cuál me refiero le quitamos no ya lo hicimos muy inútil a ese bewolf hay que conseguir elemento de agua luz otra vez maldición y hubiera ganado hay que tener cuidado que no nos agarre que si nos agarra nos mata así de fácil se elevó bien justo y nos sale el agua hay que encontrar luz eso vamos a sembrarle el caos ahí está valentine ahí está el combo completito bien qué bonito se ve ese combo que hice lo copié ese sí no lo inventé yo y ya no he intentado otros combos con double porque sinceramente me gusta mucho este combo y no me acuerdo quién se lo inventé eso sí ya no me acuerdo listo vamos a bajar el blockbuster ya para que no me haga nada ya por eso les digo caos es la habilidad de habilidad de cartel más rota del juego en mi opinión es la más rota y en segundo lugar la dejaría el sangrado permanentemente también ese es muy fuerte eso sí nunca se lo aplicas a las valentine creo yo porque nunca se las he aplicado el sangrado permanentemente nunca ustedes cuéntenme si se lo han aplicado una valentine vamos con el del medio ya saben que sí o sí tenemos que llevar a valentine ay perdón ay cabrón porque siempre cuando grabo quiero eruptar qué pedo siempre pasa lo mismo ahora hombre lo tengo que aguantar con todo ya saben somos humildes no hay que ser mal educados pues vamos así aprovechando que subió de nivel mi plaga arcoiris en serio cambia mucho la variante de doubles todas las variantes si le ponen cauce demasiado cambia la variante hasta también les digo la variante más inútil esta la la de bronce la de agua para mí la más inútil de todas las doubles justo cambia su pie vamos a sembrarle el caos a este veo vol como pueden miren qué belleza de caos y que me digan que no es la habilidad más rota está muy equivocado ahí sí no me puede contradicir nadie sinceramente y que me contradiga lo baneo ok porque sí o sí caos es el la habilidad de cartel más fuerte del juego y no hay discusión alguna listo listo y vamos a matar esta coletas fantasmal de una vez eso sí si usan este imbloqueable dan mejor resultado de cercas al rival que esté muy arrinconado al escenario por eso me espero siempre en usar ese blockbuster si es posible poderlo rinconar el rival y qué opinan este soy el miguel del futuro supuestamente ya he subido el video del blockbuster espero que me hayan sugerido nombres de la nueva sección que quiero hacer Miguel nada más haciendo puras secciones ay se me olvidaba al final del video les voy a mostrar los resultados de esta semana se me olvidó el video se me olvidó completamente ahorita se los enseño no se preocupen los resultados de las batallas de brechas y del halloween y de las peleas premiadas que estuvieron y dígame comentenme si quieren ver los resultados cada semana y si veo que si les gustó pues se los anuncio les digo los resultados pero en serio vayan a seguir el twitter de de schoolgearsmovil porque siempre publican los resultados para que no tengan dudas si no me estén preguntando cuánto tengo que hacer eso ustedes chequen nada más lo malo que no dicen los resultados de de las premiadas de plata de oro bueno de oro sí de bronce nada más eso no lo dicen ni los de mal de sí tampoco no lo dicen eso sí tienen que saberlo ustedes mismos así que lo siento no va a tener esos resultados porque no lo publica nadie ahí está ya murió copien este combo es facilito es el más básico que tienen que aprender de doble y luego ya ustedes inventen sus propios combos yo no lo he hecho porque me da flojera y aparte me encanta este combo ya estoy muy acostumbrado aprovechando que tengo potenciador vamos a seguir jugando con esta doble hijo de su madre vamos por el de yo diría el de abajo porque es un por dos pero arriba el medio me da ah no sé tú sí vamos al de abajo nada más porque da un por dos y es poquito más débiles que ese el del medio voy a llevar a doble obviamente hermana salada porque hay dos oscuros aquí creo que en esta semana no voy a checar cuentas porque en mi trabajo tengo el pésimo horario así que posiblemente la cheque el domingo posiblemente no empiecen a comentar aquí su nombre ni nada ya les dije las reglas en mi video de checando cuentas comenten si quieren salir comenten su nombre y avatar en el video de checando cuentas por favor porque si lo comentan aquí no va a ser posible que ustedes salgan se les va a disminuir el porcentaje de salir a cero así que comenten sus sus nombres y avatar en el en el video de checando cuentas si quieren tener una probabilidad de salir en el video acuérdense que lo hago al azar y el primero que comentó en el video de checando cuentas pues va a salir nada más me tengo que acordar quién era porque no me acuerdo quién era si hubiera fijado el comentario pero ya ni modo eso lo haré en el siguiente checando cuentas que hay que tener cuidado que este wey no nos agarre porque posiblemente nos mate ahí está no importa que nos prohíba los blockbusters de todos modos no los usamos ahorita ay papá que daño tú y esta double es potente eso que quieras ganar una regeneración intensa cuando tú quieres excelente muy excelente ya la tenemos encerrada así que usar inbloqueable y de los inbloqueables pues les recomiendo más esta el otro ya sé que está más chido que esta pero tiene mejores resultados este blockbuster se los aseguro u esta cabrón ya sacó su menos mal que relevó porque se pone muy difícil cuando saca la cabeza esta hay que tener cuidado que no nos agarre este wey porque nos mata eh uy cabrón por eso siempre váyanse para atrás hasta que lo haga y ahí tiene un momento para atacarlo listo ya lo hicimos básico vamos a hacer esto para que bajarle el blockbuster inbloqueable y aprovechando que tenemos dos de furia también para atrás para atrás hay que aprovechar esto ahí si ya saca la luz o al oscuro no es una pena sacar la luz wey menos mal que teníamos cuatro de armadura eh si no ya los hubiera matado voy a relevar ya no tengo tiempo vamos a ponerme serio ya dejarme de tonterías dije que iba a jugar muy en serio hija vete preparando ya está no sirve este wey perdón por relevar pero ya queda 35 segundos listo ya ven cuando me pongo serio uff imagínense si tuviera una tablet que no se traba verán a un profesional jugando sinceramente es que si soy bueno en este juego pero el problema es que a veces se me traba la tablet eh si se vio muy profesional eh cuando le metí sus madrizas con esta parzo je me impresioné a mi mismo aquí vamos a usar un beowulf de principio para no estar lidiando con esta pengolf ya saben hay que llevar siempre una cirujana general porque en estas rachas no nos podemos dar el lujo si se puede pasar pero es difícil demasiado difícil vamos a equiparlo ya saben este serpiente solida tiene el mejor ataque básico que todos los beowulf del juego es el que hace más daño en golpes me refiero y si lo tienen mejorenlo es muy bueno sería el segundo beowulf mejor de todo el juego para mi opinión eh sería el segundo mejor pues vamos así ahorita relevo cuando mate a la pengwulf ya saben que los beowulf ya se hace counter por los agarres y no nos estemos preocupando por la armadura o ataque o la sangre podrida una de esas dos cosas tranquila hombre ya ven es decir que hace mucho daño y este tiene esta valente de pengwulf de rival tiene sangre podrida como pueden ver me está bajando vida vamos a relevar listo es lo malo de esta double cuando quieres relevar estas muy vulnerable ole ay no se echó para atrás esta ni moda es que son predecibles los beowulf de los agarres ya ya aquí me trolleo no hay problema vamos a echarlo para atrás ya aprovechando que tenemos dos de furia vamos a darle ay wey ah desgraciada a donde vas hombre tranquila ya somos inmunes ya no nos van a tocar para nada por eso les digo mejor en la serpiente sólida es muy bueno demasiado bueno ahorita van a ver que jugadita me hago ir echarme para atrás adelante echar patas adelante así ya no me hace nada pero ya no tenemos ovaciones tengamos cuidado si yo le hago para jugar con esta valiente ya mira listo es como si estuviera un big bang con su habilidad de prestigio echándome para atrás adelante para atrás para adelante hasta que se descubra esta es la mejor forma de jugar con serpiente sólida hasta echarse adelante para atrás adelante para atrás hasta que se descubra y ya así es fácil de manejar serpiente sólida y ahora contra quien vamos estos tres rivales son letales cabrón vamos por el de arriba vamos a darle sus buenas nalgadas esto va a estar difícil en serio difícil un agarre o juego en serio vamos a jugar en serio no estoy aquí para tonterías perdónenme gente pero tengo que hacerlo tengo que hacerlo un bewolf viene bien aquí y si me lo matan mmm que me llevo no puedo llevar una parasol para nada porque muy probable tenga sangre podrida sus variantes así que vamos a darle es que no sé tú ni modo de driftarme con un bewolf me ven capaz si ya sé cómo llevar si voy a llevar un bewolf y quiere que les enseñe serpiente sólida o me llevo al rey de las bestias me voy a llevar una valentine fuerte pues si yo creo que si les voy a traer serpiente sólida me tiene counter de elemento pero o ya sé big bang por dios big bang ya saben este pana es muy bueno a ver si lo tengo equipado ya saben que se laguea cuando cambio movimientos pues voy a jugar muy en serio gente aquí porque estos dos estos tres rivales son muy difíciles de ganar tienen variantes muy castrosas y posiblemente esta sea la última pelea ya lo mostré que el double arco iris es muy buena ya llevamos 20 minutos de vídeo y quiero irme así con honor y comenten la variante si es bueno no pues ya vieron que mi opinión si es muy buena demasiado buena pues vamos contra este rival vamos a darle vamos a darle sus nalgadas ya ah me preparo vamos a darle nada más con que no los agarre este bebol estaríamos bien echarnos para atrás casi la agarre excelente y no se descubrió el wey es que no me puedo dar el lujo de que me pegue al menos o que se te aplica luego luego la maldición ya vamos a hacer el combo largo listo listo gente ahora que no que no nos mate es lo único no hay problema hijo hija perdón perdóname pingol listo ya pensé que iba a estar tan difícil pero no es muy fácil el rival este ya está vamos a bajarle el boardbuster de una vez uy este tiene sangre podrida hay que no nos mate si nos mata estamos perdidos casi se los dejo no importa tengo evasión no me puedes hacer nada ya te hago la jugadita para atrás menos mal hay que dejarnos de tonterías y a matarla listo ahí está hasta que iba a estar difícil esta defensa pero no no está tan difícil pero en serio el bewolf rey de las bestias en defensa en peleas premiadas tengan mucho cuidado eh de un solo golpe mínimo desactiva la maldición así que tengan mucho cuidado no permitir que los agarre o los toque pues ya saben gente denle like y suscríbanse a mi canal si les gusta mi contenido es gratis ya lo saben y también apoyen los videos de what the days no sean gachos sé que pudieron la meta de de mi nueva sección sé que pueden apoyar también los de what the days no los no les pido que lo vean todo nada más denle click dejen su like y si quieren salganse del video pero les recomiendo verlos es muy entretenida la serie bueno ya sin tanto relleno adiós se cuidan eh adiós